Los cortometrajes son producciones audiovisuales de una duración máxima de hasta 30 minutos. Este género ha gozado de una creciente popularidad entre un público chino en los últimos años. Para seguir esta tendencia, Hangzhou, de la provincia china de Zhejiang, acoge un festival de cortometrajes. Conozcamos más detalles de su cuarta edición. El encanto de los cortometrajes reside en la posibilidad de que una persona normal pueda rodar su propia película. Puede que sea una cinta de escasa duración, pero el contenido puede ser complicado. Puede que el presupuesto sea pequeño, pero la historia puede aún así ser muy interesante. Miles de personas de más de 70 países y regiones han enviado sus propias creaciones a los premios Osmantus Dorados en Hangzhou, capital provincial de Zhejiang. Cada persona tendría que tener el derecho a expresar sus propios puntos de vista artísticos, y el nuevo entorno mediático proporciona ese ambiente. Los ganadores no solo son artistas profesionales, sino personas de todos los ámbitos sociales. La cinta El Primer Paso, procedente de Bélgica, se alzó con el premio a Mejor Película. Y al igual que a cualquier otro festival, este también premia al Mejor Actor y Actriz, al Mejor Director y a la Mejor Banda Sonora. La calidad de los cortometrajes es avanzada. Esta vez me di cuenta de que la creatividad compensa con creces su valor artístico, por lo que esta podría ser la futura tendencia de la producción de cortometrajes. Un libro azul para el mercado de los cortometrajes de China fue publicado durante el festival para ofrecer mejores servicios a la hora de compartir información. CCTV en Español CCTV en Español